Tus labios son mi vicio, por un beso tuyo todo lo arriesgo Y tu corazón palpita con el mío, es el tiempo perfecto Beso a beso me di cuenta que te necesito igual que ayer Así como eres yo quiero tenerte Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Tu me sanaste el corazón, le diste vida a lo que estaba muerto No creí en el amor, porque no era el momento y es que fue sin aviso, me aviso Si no te tengo yo me pongo mal Te necesito conmigo Nadie me dio lo que pude mirar Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio, vicio, vio Gracias por ver el video.